Salve María, bienvenidos a este triduo de oración que haremos en vista a la fiesta de la Anunciación, que es el 25 de marzo. El 25 de marzo celebramos justamente el primer misterio bozoso del Santo Rosario, que es la Anunciación del Ángel, San Gabriel, y la Encarnación del Verbo en las Centañas Purísimas de la Santísima Virgen. Vamos a hacer un triduo, es decir, tres días de oración a la Santísima Virgen, en la que le pediremos por todas nuestras intenciones y pediremos por todas nuestras intenciones. Este día también, el 25 de marzo, es el día de aquellos que se han consagrado como esclavos de amor a la Santísima Virgen. Entonces también vamos a pedir especialmente por aquellos que son esclavos, como ella fue esclava del Señor cuando el ángel le anunció, ella dijo, es aquí la esclava del Señor. Les recuerdo que pueden descargar el triduo desde el enlace que está aquí abajo en la descripción, para que ustedes lo puedan tener en su dispositivo y rezarlo ahí acompañando esta oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos con el acto de contrición, pidiendo perdón por nuestros pecados. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa, porque podéis castigarme con las penas del infierno. Os ofrezco mis sufrimientos como expiación de mis pecados, propongo confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente no pecar y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Día segundo Dios nos invita a perseverar en la fe y a hacer el bien a los demás. En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá todo lo que te fue anunciado de parte del Señor. El Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 45. Reflexión Las palabras de Isabel, feliz de ti por haber creído, se aplican no sólo a aquel momento concreto de la Anunciación, sino a toda la vida de María Santísima. Ella recorrió un camino de fe a lo largo de toda su vida, y lo hizo de modo heroico. En su obediencia de fe, ella se abandonó a Dios, y esperando contra toda esperanza, creyó en medio de todas las pruebas y contrariedades. Vamos a pedir en este segundo día para que siempre seamos perseverantes en la fe, como lo fue la Santísima Virgen, y damos fuerzas a Dios a través de la oración, recibiendo los sacramentos, y procurando siempre esa coherencia con la fe en nuestra vida. Oración final del segundo día María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, intercede ante tu Hijo, y enséñanos a amar a Dios, y a hacer el bien a los demás. Que siguiendo tu ejemplo de disponibilidad, sepamos aceptar la cruz como un don que Dios nos da para nuestra santificación. Y que podamos proteger, nutrir y acoger la fe que recibimos en nuestro bautismo. Que podamos recorrer con fe y esperanza, los caminos que nos llevan a cumplir la voluntad del Padre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Anunciación, ruega por nosotros. Y terminamos con la bendición final. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.